James Rodríguez por primera vez habla de su actual relación con Daniel Ospina Está aquí porque tengo una muy buena relación con ella Ella fue la que me trajo a mi hija Además de eso te hablaremos de la buena conexión que hay entre Salomé Rodríguez y la venezolana Shannon de Lima Todo esto y mucho más ¡Huelo! Por primera vez y sin tapujos James Rodríguez habló en una entrevista sobre su relación con la mamá de su hija Salomé Rodríguez En la entrevista el 10 colombiano contó que a pesar de lo sucedido con Daniel Ospina conservan una muy bonita amistad Además este habló del gran gesto que tuvo Daniela de llevarle a su hija a Madrid en plena pandemia Yo tuve el gusto de conocer a tu ex mujer, a Dani Súper linda la verdad Súper linda, súper linda Fui mucho a Colombia pero vive en Miami ¿no? Sí pero ella también justo está aquí porque tengo una muy buena relación con ella Ella fue la que me trajo a mi hija Entonces también está aquí así que tengo una relación con ella espectacular, súper querida Es lindísima Súper buena gente En la entrevista James Rodríguez resalta la belleza de Daniela pero sobre todo su excelente labor como mamá Lindísima Fue a mi conferencia en Miami de hecho Fue a mi conferencia en Miami Sí, 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 me dijo porque ahorita justo hablé pues con ella Mira tengo ahorita una entrevista con Daniel Ah no, sí que yo lo conocí y tal En una entrevista, sí me dijo Sí, lindísima en la conferencia de Miami De Miami fue y este y estuvo random brother porque porque también estuvo la madre de tu de tu de tu hijo También estuvo Shannon ahí Claro, claro, claro Entonces fue bastante fue bastante extraño Me dijo, me dijo, me dijo Shannon también Sí, fue muy fue muy random porque estaban estaban las dos la verdad las dos muy lindas Yo no 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 tengo opinión sobre eso pero la verdad muy muy lindas Shannon creo que habla con con la esposa tuya me dijo como que tiene contacto Se lleva muy bien con mi esposa Shannon y Anja se llevan bien, tienen buena comunicación James Rodríguez y Daniel Ospina eran una de las parejas más querida no solo en Colombia sino también en gran parte del mundo Pues una vez James subió a la fama debido a su rendimiento en las canchas de fútbol El mundo conoció la verdadera historia de amor de estos dos Por ello esto cautivó a todos pues permanecieron juntos sus más duros momentos Todos estos aspectos los convirtieron como una de las parejas como un ejemplo a seguir Pues juntos llegaron a convertirse lo que son hoy día La relación de James y Daniela llegó a su fin en el año 2017 luego de seis años juntos Los motivos de su separación nunca se conocieron Lo cierto es que producto de esta hermosa relación nació la pequeña Salome Rodríguez La cual será el vínculo que siempre los mantendrá unidos En la actualidad Salome Rodríguez tiene siete años y se ha convertido en una de las mejores tiktokers del país Debido a la gran cercanía que James y Daniela han tenido los últimos meses Se empezó a especular que habría un posible reconcilio Pero estos han dejado claro que eso no será posible Ya que ambos se encuentran muy bien con sus nuevas parejas Y es que en la actualidad cuando las relaciones llegan a su fin Por lo regular siempre quedan en discordia Y si hay hijos de por medio siempre se presentan pleitos por ello Pero James y Daniela han manejado esta situación con madurez Y solo piensan en el bienestar de su hija Por ello Daniela Ospina no tiene ningún impedimento que James vea a su hija cuando quiera Un acto que refleja la buena amistad que quedó de aquella bonita relación Y es que en las recientes vacaciones de Daniela Ospina Se le vio en sus brazos el hijo de James Rodríguez con Shannon de Lima Lo que deja en evidencia la confianza y la buena relación que hay entre ellos Por su parte Shannon de Lima también ha dejado ver el cariño Y el aprecio que le tiene a la pequeña Salomé Rodríguez Pues se dejaron ver por primera vez juntas Resaltamos lo que dijimos anteriormente Pues estos casos siempre terminan en discordia Pero se evidencia la madurez como James, Daniela, Shannon de Lima Y la actual pareja de Daniela Ospina han manejado esta situación Ya que Salomé también mantiene una muy buena relación con Harold Jiménez Ahora luego de ver y escuchar todo esto que opinas Queremos saber tu opinión Así que no dudes en dejar tu valioso comentario Y suscribirte a este canal para que estés al tanto de todo Hasta la próxima y gracias por vernos